La verdad que aquí en el Estado ha existido un muy buen ánimo, afortunadamente he recibido muchísimos mensajes, sobre todo de la sociedad civil y que están dispuestos a sumar, entonces espero que muy pronto podamos estar aquí viendo a Xochitl Galvez y bueno, haciendo la primera etapa. La primera etapa es conseguir las 150.000 firmas, que es nuestro objetivo. Las firmas se van a empezar a recabar hasta el día 14, si no me recuerdo, es a través de una plataforma y esa plataforma la van a tener lo que es el comité organizador, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta cuando ellos la tengan, entonces nos la dan a conocer, la bajamos y entonces sí empezamos lo que es el proceso de la recolección de las firmas. Va a ser firmas en forma digital digital, no es autógrafa, en forma digital, creo que vemos algo muy bien, muy positivo. El escenario aquí en 2024 se veía muy, pero muy complicado para el PAN y para la Alianza a nivel nacional. Ahora, ¿por qué a lo mejor Xochitl? Porque es una persona que pues tiene desde abajo, desde los grupos indígenas, entonces es algo que al presidente, inclusive al salido presidente y al cuarto de guerra de Palacio Nacional, pues les cambió, les cambió todo. ¿Por qué? Porque no la tenían ellas en el radar. Entonces, al no tenerla ellas en el radar, pues ahora sí, todos los datos empezaron a mover. ¿Y qué es lo que ven los mexicanos y las mexicanas? En que pues es una persona que ha venido desde abajo y eso le gusta pues al electorado de México. Entonces, es una persona que con base en la cultura del esfuerzo ha salido adelante y que por eso pues hoy ha empezado a tener esas preferencias electorales. En los últimos días, la agenda como tal la ha llevado la oposición y no las corcholantes.